Cruz Azul sigue por el buen camino. Tras su recuperación en el clausura 2022 frente a Pumas, lo venció por 2-1 en el Estadio Azteca para alcanzar la quinta posición y ubicarse en el filo de la zona. De clasificación directa a la liguilla, igualó contra CF Montreal en la Liga de Campeones con Cacaz, lo que le permitió avanzar a las semifinales por el triunfo en el marcador global. Como si esto fuera poco, en las últimas horas la institución recibió la noticia de que tres elementos fueron convocados por el estratega Gerardo Martino para disputar los últimos tres partidos de la selección mexicana en las eliminatorias con Cacaz para el Mundial de Qatar 2022. Carlos Rodríguez, Santiago Jiménez y Uriel Antuña son los tres nombres que integran la lista de 29 futbolistas diagramada por el argentino. Los elementos fueron trascendentales para el buen rendimiento de la máquina en esta temporada, que lo tiene en la pelea de los dos campeonatos que disputa. La concentración del conjunto nacional, que marcha tercero en la tabla de posiciones y buscará asegurar cuanto antes su boleto a la máxima cita futbolística, comenzará el próximo sábado 19 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento, CAR. ¿Cuándo serán los partidos? El tri se medirá contra Estados Unidos el próximo jueves 24 de marzo a las 8, horario del Centro de México, en el Estadio Azteca. Luego, visitará a Honduras el domingo 27 de marzo en el Estadio Olímpico a las 5 y 5, horario del Centro de México. Su participación finalizará el miércoles 30 de marzo con el juego frente a El Salvador a las 7 y 5, horario del Centro de México, en el Coloso de Santa Úrsula. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!